Demolida la Casa Museo de Pablo Escobar en Medellín por el Nuevo Siglo La denominada Casa Museo de Pablo Escobar en Medellín ha sido demolido este lunes por funcionarios de la Alcaldía de Medellín para poner fin a los denominados narcoturros que exaltaban la figura del narcotraficante. Unos 50 funcionarios de Secretaría de Seguridad y Convivencia, Gestión y Control Territorial y la Policía Metropolitana llegaron este lunes a la vivienda ubicada en la Loma del Indio en el poblado de Medellín, informa el diario colombiano El Tiempo. Después de años de litigios y varias sanciones urbanísticas, se verificó la demolición de la construcción irregular que se encontraba en el predio, reconocido como sitio de afluencia turística de los mal llamados narcoturros. Ha explicado el subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad, el coronel Omar Rodríguez. La orden de demolición fue impuesta por la inspección de policía 9B, debido a que el inmueble tenía una construcción de dos plantas que no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento de edificación y apertura al público. La vivienda era propiedad de Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano del difunto líder del cartel de Medellín. Cuando llegamos al lugar, encontramos que el dueño del predio ya había adelantado estas acciones. Desde el distrito rechazamos el uso del territorio para aquellas actividades que promuevan el narcoturismo, ha añadido Rodríguez. El dueño interpuso varias acciones de tutela para evitar la demolición, pero fueron negadas por un juez, quien le notificó la orden para cumplirla en los términos legales hasta el 30 de junio. Finalmente se ha ejecutado el 10 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!